Shakira tiene otro hijo, señores, que lo abandonó, ¿será cierto? La situación de Shakira sigue siendo bastante complicada desde que anunció su separación con Gerard Piqué. Hemos podido ver cómo la colombiana ha preferido mantenerse discreta y al margen de la prensa, dedicándose plenamente a sus hijos. Definitivamente la vida de Shakira no para de estar en el ojo del huracán. Y es que ahora aseguran que esta famosa colombiana tiene otro hijo, y no es precisamente con Gerard Piqué. Fue a través de sus redes sociales donde el famoso actor colombiano Santiago Alarcón estuvo decidiendo hacer una denuncia pública sobre una serie de actos irregulares que él ha estado viviendo recientemente. Y es que según el actor destacó, él y su familia están siendo hostigados por parte de alguien que asegura ser su hijo. Pero la polémica realmente no termina ahí, pues este supuesto joven también asegura que su madre sería nada más y nada menos que la famosa cantante Barranquillera. Esta historia aparentemente salió a la luz desde hace ya cuatro años atrás, pues según lo que menciona entonces este famoso actor a través de su cuenta de Instagram, hace cuatro años estuvo recibiendo este polémico mensaje de un hombre en el que le decía que era su hijo y que esperaba reconectar su lazo familiar con él. Inicialmente Santiago decidió realmente no prestarle atención a esta situación, pero sin embargo todo esto estuvo cambiando cuando el joven empezó a contactar a sus amigos y a familiares. Todo esto para contarle esta famosa historia. Y aunque no lo creas la situación, todavía se salió mucho más de control, cuando justamente este hombre que aseguraba ser uno de los hijos del actor acudió a un medio de comunicación para solicitar ayuda. Y aunque el joven interpuso una tutela, el documento fue declarado como improcedente. Y destaca que en aquel recurso este supuesto hijo de Alarcón le pedía nada más y nada menos que una suma de 835 millones de pesos. Obviamente fue denegada, pues fue declarada que hay improcedente, creo que se dice, porque creo que ese no es el escenario para ese tipo de denuncias. Lo que relata este supuesto muchacho es que él fue dado en adopción en el año 1992, lo que de inmediato desacredita su historia, pues para ese año Santiago Alarcón tenía entre 12 y 13 años de edad. Fue durante este mes de septiembre, según estuvo comentando el actor, que la situación sobrepasó los límites, cuando justamente este hombre se presentó en su lugar de trabajo en Bogotá. Y este sujeto que había mencionado vivía en Canadá, estaría entonces en la capital colombiana para hablar con él. Fue entonces cuando Alarcón estuvo revelando que además este joven asegura que su madre es la cantante colombiana Shakira, por lo que bastante indignado Santiago estuvo asegurando que él además nunca en su vida ha visto a Shakira personalmente. Lo cierto del caso es que en el mundo del espectáculo es muy común ver que aparezcan algunos hijos no reconocidos, pero de ahí a que con 12 años pueda ser papá y dar a alguien en adopción, pues hay algo que realmente no concuerda. Y mucho más que en esta historia salga a relucir la famosa cantante colombiana, que ni siquiera ha tenido ningún tipo de contacto con este actor. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.